Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del ciclo Aprovecha el Máximo Volcana. Para hoy preparamos una lista con los puntos más importantes que deberían conocer, compilar y presentar al momento de contratar una traducción a través de Volcana. Vamos a comenzar. Como primer punto, solicitando el presupuesto. Al momento de solicitar un presupuesto es muy importante, idealmente, que le envíen al profesional los materiales que quieren traducir para que él pueda evaluarlos y además informarle si lo que necesitan es una traducción de idioma extranjero al idioma nativo del traductor o viceversa. Para despejar dudas también siempre es bueno aclarar en qué idioma está el texto y a qué idioma debe ser traducido. Portugués brasileño y no portugués de Portugal, por ejemplo, o español de Argentina y no de España. Además de evaluar la extensión del texto, el profesional también deberá evaluar el nivel de complejidad del contenido. Eso es muy común para la traducción de contenidos técnicos, como los orientados a medicina, finanzas y tecnologías. Pero muchas veces el cliente no tiene a disposición o no tiene autorización para compartir con terceros el contenido a traducir, a no ser que ya exista un contrato de servicios con una cláusula de confidencialidad. En esos casos las informaciones que el profesional va a necesitar para poder enviarles un presupuesto preciso van a ser, por un lado, el número de páginas o palabras del trabajo que hay que traducir. Segundo punto, el plazo en el cual tienen que hacer la entrega. El tipo de complejidad del contenido, y aquí deberían informar la temática de la traducción, si el vocabulario usado es técnico o no, y cuál es el área del tema, si es marketing o medicina o cual fuere, y lo que deberá ser entregado. Si, por ejemplo, solo requieren de la traducción o si también precisan de la diagramación del contenido. Ahora bien, el profesional de traducción puede calcular su presupuesto de diversas formas. Puede ser por hora, por página, por cantidad de palabras del texto original a traducir, por cantidad de palabras traducidas, por bloques de X cantidad de palabras, etc. Quizás el método más preciso para calcular el precio de una traducción es estableciendo un precio por palabra traducida. Y aquí cada sindicato local de cada país fija en general sus propias tarifas. Vale aclarar que los precios pueden variar dependiendo de si el traductor va a pasar el texto de un idioma extranjero a su idioma materno, por ejemplo, de inglés a español, en el caso de un traductor español mexicano o argentino, o si va a traducir el texto a un idioma extranjero a partir de un original en idioma materno, como por ejemplo, de español a inglés. Esto puede llegar a ser un poco más difícil de hacer porque se está lidiando con la traducción a un idioma en el cual teóricamente se tiene menos fluencia que en el propio idioma materno. Y esto deriva en mayores precios y plazos también. En estos casos, lo ideal es buscar un traductor que tenga ese idioma como materno, pero todo siempre va a depender de la capacitación y formación del profesional. El plazo de entrega también tiene influencia a la hora de calcular un presupuesto. Si tienen que pedir un gran volumen de trabajo y disponen de poco tiempo para darle al profesional, es posible, y normalmente es lo que hacen los mejores, más tradicionales profesionales del mercado, que cobren una tasa extra llamada recargo por urgencia. El recargo por urgencia se cobra como un adicional por el tiempo extra que el profesional tendrá que dedicar a su servicio para así poder cumplir con el plazo solicitado. Ese tiempo extra se cobra porque naturalmente sería dedicado a la vida personal del traductor o a otros clientes que deberá dejar en stand-by, pudiendo incluso oferdar esos trabajos. Por esto es que se cobra la tasa de urgencia, así como una especie de indemnización para el profesional por cualquier inconveniente que pudiera surgir. Ahora que ya conocen qué materiales necesitan enviarle al traductor para la cotización de un presupuesto preciso, vamos al paso más importante que es el de la selección. Primero, algo importante para comentar. El trabajo de traducción es una de aquellas actividades que el cliente no tiene muy bien cómo evaluar una vez hecha la entrega. Porque en definitiva, muchas veces el cliente no tiene fluidez en el idioma para el cual contrató la traducción, entonces se hace mucho más difícil evaluar si el profesional hizo un buen trabajo o si simplemente puso el contenido en el traductor de Google y listo. Entonces es súper importante que hagan una selección cuidadosa y ya hablamos de esto en otros tutoriales, ¿verdad? Aquí pueden hacer clic en uno de ellos. Además es esencial que evalúen si el profesional interesado en el trabajo tiene experiencia en traducción y que chequen el portfolio de traducciones del profesional. Pero recuerden que muchos trabajos pueden estar protegidos por políticas de confidencialidad y no podrán ser divulgados. Entonces, como medida alternativa, es posible solicitar un test de traducción en caso de que tenga un conocimiento del idioma para poder evaluar si la traducción fue bien hecha o no. Idealmente soliciten diplomas y certificaciones que prueben que el profesional tiene de hecho fluencia en los idiomas en cuestión. Además de la experiencia y de la formación, es importante también tener algún tipo de referencia. Por ejemplo, consultar las calificaciones de los clientes anteriores puede ser interesante porque pueden haber informado detalles sobre el nivel de calidad de las traducciones del profesional. Por otro lado, cuando el traductor está afiliado a un sindicato o asociación profesional, ustedes pueden estar un poco más seguros también en relación a la calidad de su trabajo. Y esto porque la mayoría de los sindicatos y asociaciones hacen evaluaciones y entrevistas antes de aceptar nuevos asociados. Porque de alguna forma estarán recomendando a sus miembros y a nadie le gusta recomendar a profesionales que no sean buenos. Vale recordar también que es importante que no se dejen seducir por precios bajos. Muchas veces ocurre que los candidatos que cobran menos, probablemente tengan menos experiencia o calificaciones. Y normalmente no podrán entregar un trabajo de la misma calidad. Por otro lado, puede ser también que sea un profesional calificado y que esté comenzando en la plataforma y por eso cobra más barato. En ese caso, soliciten comprobación de las calificaciones para no tener que pasar por un mal trago por el mero hecho de economizar. Y para ir cerrando, esperamos que este tutorial nos haya ayudado a saber qué es lo que tienen que considerar al contratar un servicio de traducción. Si quieren más informaciones sobre cómo Workana puede ayudarlos en su negocio, aquí les dejamos otro video. También los invitamos a visitar nuestro blog, nuestro centro de ayuda y nuestros tutoriales de Workana TV. Y si tienen dudas, pueden escribirnos a soporte.workana.com y para nosotros será un placer atender sus consultas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial de Workana. Gracias. 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 Gracias.